Hola mi cuerdito, lo tienes todo, más sin embargo no te sientes a gusto ni tranquilo, deberías sentarte en tu trono y ser feliz, pero ya salió el pero. En lugar de ver y estar pendiente con lo que la vida te brinda, que no es poco, no lo tomas en cuenta, no lo recibes a gusto, más bien estás pendiente de las cosas que te pueden generar ganancia, pero no en modo lícito, tienes un excesivo gesto burlón, como si sintieras absolutamente seguro, segura de tu éxito al llegar lejos con el robo, dicho robo en varios aspectos, no solo monetario, pero tarde que temprano se destapa la cloaca y ser castigado tu delito, así que vamos por otro lado. Medita mucho antes de cometer traición. Mentimos, todo es verdad, forma parte de la naturaleza humana, quizás más de una vez tuviste que efectuar algún engañito por ahí para lograr un cometido o salvar una situación, incluso esas mentirillas piadosas que tienen un fin noble de alguna manera. Puede significar también mis cuerditos que estés tratando de huir antes de enfrentar un asunto directamente. No, no y no, hoy por hoy estás en tiempo de recapacitar y enfrentar lo que sea. Tienes el apoyo de tus seres de luz para ellos, ¿ok? Apóyate en tu voz interior, puedes ser muy fiel en este aspecto, mas si tu actitud es necia, puedes sentirte en soledad, aislado o aislada, cuanto todo es trabajo en equipo, recuérdalo. Tienes los signos de tierra contigo, Tauro, Virgo, Capri, y la fuerza está en tu base de la baraja. Te potencializa en todo, amor, abundancia y salud. Busca tu signo secreto, será de gran ayuda, por ahí anda. La reina de oros es una persona habilidosa, práctica, organizada y confiable. Ella trae consigo la abundancia, la riqueza, pero también requiere que tengas la habilidad de amarte a ti mismo, a ti misma, y de no tener miedo al cambio o viaje que puedas tener enfrente para alcanzar tus objetivos. Esta carta definitivamente apunta en todo un sí. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo.